Delfina Esther Charris Aguilar fue golpeada con una escopeta por parte de su compañero sentimental en un aparente ataque de celos. El violento episodio ocurrió en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Aguachica, sur del departamento del Cesar. La mujer fue golpeada en la cabeza presuntamente por parte de su compañero sentimental, quien en un aparente ataque de celos la agredió con la culata de la escopeta en diferentes oportunidades. El violento episodio, que se puede apreciar en las imágenes, ocurrió la tarde de ayer martes en el corregimiento Villa Germania de Aguachica. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, no sin antes y según versiones de los familiares de la mujer, amenazarla si llegaba a informarle a las autoridades. Delfina Esther fue trasladada a un centro hospitalario de Aguachica en donde permanece estable de salud. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.